El marisquea de campo de los Dolphins de Miami, Tua Tagovaglio, salió del campo de Encamilla el jueves durante un partido contra los Beigos de Cincinnati, luego de sufrir aparentes lesiones en la cabeza y en el cuello, menos de una semana después de lesionarse en otro juego. Tagovaglio está consciente y tiene movimientos en todas sus extremidades y luego fue llevado a un hospital local para una evaluación. Adicional, dijo el equipo en una actualización, el entrenador en jefe de los Dolphins, Mike McDeño, confirmó después de la derrota del equipo por 27-15 que Tagovaglio tuvo una conmoción cerebral. ¿Qué opina usted acerca de ese golpe?